Página 73. 3. Es objetivo el fortalecimiento del poder legislativo. Queremos recuperar el protagonismo y la integridad del parlamento como centro de la vida política española, tras cinco años de degradación constante por parte del gobierno. Queremos recuperar el valor de la tramitación legislativa con todas sus garantías, limitar las normas extraordinarias a los casos expresamente previstos y garantizar los derechos de los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un aspecto fundamental de nuestro programa de fortalecimiento del Estado de Derecho y de la calidad democrática. 224. Limitaremos el uso del Real Decreto-Ley. Asumiendo la voluntad de no incorporar al mismo medidas que no van a entrar en vigor de forma inmediata y justificando siempre debidamente su urgente y extraordinaria necesidad. 225. Nos comprometemos a garantizar que no se bloquee la tramitación de los proyectos de ley derivados de un decreto ley, haciendo obligatoria la motivación de las prórrogas de enmienda. 226. Reforzaremos las mayorías necesarias para la aprobación por la Mesa del Congreso. De las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas. 227. Tasaremos la utilización del procedimiento legislativo de urgencia. Para evitar que el gobierno lo emplee de forma arbitraria. 228. Plantearemos una reforma de la ley del gobierno. Con el fin de mejorar la planificación y tramitación normativa, así como la rendición de cuentas ante el Congreso. De forma concreta, el ministro de la Presidencia informará sobre el plan anual normativo compareciendo en la Comisión Constitucional del Congreso. También se limitarán los supuestos de eliminación del trámite de audiencia pública en la tramitación de proyectos de ley, y se establecerán medidas para planificar y controlar adecuadamente la transposición en plazo de directivas europeas. 229 en aras de la mayor transparencia y siguiendo el ejemplo de otros países, se incluirá en las memorias económicas de las leyes. El coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario. 230. Se creará una oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación. 231. Se establecerá en los reglamentos de las Cortes Generales la necesidad de informes técnicos, también en el caso de las proposiciones de ley. Así, una vez tomadas en consideración, se solicitarán los informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y barra diagonal o de otros organismos del Estado que hubieran sido preceptivos o aconsejables en el caso de tratarse de un proyecto de ley. Página 74. Una de las bases de un Estado de derecho democrático es contar con una justicia independiente. 232. Modificaremos los reglamentos de las Cortes Generales. A efectos de excluir expresa y claramente la posibilidad de introducir enmiendas intrusas, como ha señalado recientemente el Tribunal Constitucional. Por enmiendas intrusas, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se entenderán aquellas que no guarden una conexión de homogeneidad con el objeto material de la norma en tramitación. 233. Para incrementar la transparencia y facilitar la participación de la ciudadanía. En la elaboración de las leyes, abriremos cauces de participación telemática en las cámaras legislativas que posibiliten la presentación de propuestas relativas al contenido de las proposiciones y proyectos de ley que se estén tramitando por parte de todas aquellas personas y asociaciones que estén interesadas en hacerlo. Las propuestas serán de conocimiento de todos los grupos parlamentarios antes de que se cierre el correspondiente plazo de enmiendas. 234. Se regulará la participación de expertos e interesados. A través de audiencias en comisión para proyectos o proposiciones de ley, que estarán debidamente fundamentadas. 235. Promoveremos que decisiones de carácter claramente territorial sean objeto de deliberación y aprobación por parte del Senado. 236. Se procederá a una regulación de los lobbies y huella legislativa. Es decir, una ficha pública para cada proyecto o proposición de ley en la que se señale quién intermedió o negoció durante el proceso, quién enmendó y quién votó, dejando constancia real de los procesos de influencia sobre cada texto legislativo.